Cuando nos referimos a humedales, hablamos de un ecosistema indispensable para los beneficios o servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad. Desde la provisión de agua dulce, alimentos, conservación de la biodiversidad, hasta el control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación de los efectos del cambio climático. Es por esta razón que el presidente Sebastián Piñera pidió a todas las seremías medioambientales del país establecer los humedales prioritarios a lo largo de Chile y detener su deterioro. Aquí en la provincia de Loa no es la excepción. Como se ha anunciado hace un par de semanas, el presidente Sebastián Piñera anunció este plan nacional de protección de humedales y en la región contamos con dos priorizados que se encuentran dentro de la primera etapa de 40 humedales a lo largo del país. Se trata de estos ecosistemas altamente vulnerables y que debido a situaciones particulares frente a factores de amenaza por las mismas personas, empresas y otras instituciones que utilizan el agua, no se ha podido generar una prevención exacta a estos lugares. Pero ¿cuáles serán los espacios beneficiados en estos humedales y que requieren de una mayor preocupación por parte de la seremía de medioambiente? Tenemos el caso de la laguna Santuario de Tebenquiche que ya se ha estrellado el expediente y estamos finalizando la etapa del Consejo de Ministros. Tiene que seguir una etapa para ser declarado y en segundo lugar tenemos la desembocadura del río Loa y estamos trabajando también para 18 humedales más a lo largo del país y entre esos se encuentran las lagunas La Punta y La Brava. Los ecosistemas acuáticos continentales destacan por su singularidad, belleza y fragilidad, además por presentar una biodiversidad con alto valor para la conservación. Chile cuenta con una superficie total aproximada de 4.5 millones de hectáreas de humedales, lo que equivale al 5.9% del territorio nacional. Y en las zonas áreas como el desierto de Atacama y la provincia de Loa, el proteger estos recintos va a ayudar a la biodiversidad y al ecosistema de toda nuestra provincia. Gracias por ver el video.